Primera situación. Llega vuestro hijo y dice que lo han castigado, pero que no ha hecho nada. ¿Qué decimos? Algo habrás hecho. Muy bien, muy bien. Y ahora dice... Es que todos mis amigos lo hacen. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que si tus amigos se tiran por un balcón, tú también te tiras. Muy bien. Y ahora son las 10 de la noche. Y vuestro hijo está a punto de salir por la casa. ¿Qué le decimos? Pásatelo bien. No. No. Abrígate que hace frío. Gracias, Marta. Muy bien. Muy bien. Ahora imaginaros que vuestra hija se está portando muy mal. Pero que muy mal. ¿Qué decimos? No te pases. No. Apuntaros. Decimos... Esto ya pasa de castaño oscuro. ¿Vale? Es de tercero de madres. Es importante. Perdón. ¿Puedo pasar? Estas no son horas. ¿Tú te crees que esto es un hotel? Muy bien, Marta. Muy bien. En esta segunda clase vamos a hacer un repaso para ver cómo llevamos todo, ¿de acuerdo? Vale. Imaginemos que llamamos a nuestra hija por teléfono. Tres preguntas rápidas que le tenemos que hacer. Venga. Va, va, va. ¿Cómo estás? ¿Vas abrigado? ¿Has comido? Muy bien. Ahora, vuestra hija pequeña con 14 años quiere salir de casa. ¿Qué hacemos? No le dejamos. ¿Por qué, mamá? Pues porque eres muy pequeña. Ya cuando seas mayor de edad podrás. Y cuando sean mayores que les diremos, mientras estés en esta casa harás lo que yo diga. Cuando tengas tu casa ya harás lo que tú quieras. Muy bien. El plan es no dejarles salir. Ahora, si salen, ¿qué hacemos? Las llamamos por teléfono. ¿Y qué les decimos? No tardes, por favor, que hasta que no llegues no puedo dormir. Exacto. Luego tú ya duermes lo que tú quieras, pero esa frase tienes que decirla. Sí. Perdona, ¿puedo salir un momento? Es que me duele la cabeza muchísimo. Sí, claro, es que si no estuvieras tanto con el movilito... Me alucinas, Marta. Bueno, en esta tercera clase os voy a explicar a cuándo sí y cuándo no tenemos que utilizar la chancla, ¿de acuerdo? Ejemplo, mi hijo no está estudiando. Pues le das. Muy bien. Mi hijo está tardando mucho en la ducha. Hombre, no hace falta, ¿no? Exacto, no hace falta. Es un detalle. Y ahora de repente me contesta. Me ha salido contestón. Dale. ¿Se pone a ver televisión? Dale. Si ves que hace botellón, dale. Que está sucia su habitación, dale. Que se ha dejado un pantalón, dale. Que ha suspendido religión, que se ha dormido en el salón, dale. Marta. Dale. Te has venido arriba, ¿eh? Que estamos en una clase. Perdona. Joder con la Marta. En esta clase vamos a ver qué hacemos cuando nuestra hija se cae y se hace daño. Nuestra hija está en un árbol jugando y... ¡Ay! Se ha caído. ¿Qué es lo primero que decimos? Le preguntamos si está bien. No. ¡Te lo dije! Muy bien, Marta. Y esto lo acompañamos normalmente de... Besos y abrazos. No. De un chancletazo fuerza 2. Muy bien, Marta. Vale. Y ahora sigue llorando. No para de llorar. ¿Qué le decimos? No llores, mi amor. Deja de llorar o te voy a dar yo una razón para que llores de verdad. Correcto. Perdona, ¿tú has estudiado algo? Pero si todo está en el libro. ¿En el libro? ¿Me das el libro, por favor? Claro. Tú eres de la clase de madres de Estados Unidos. ¿Cómo? Sí, por favor, acompáñame. Y siempre con mucho amor, chicas. Mucho amor. ¿Miss Daisy? Sí. Tengo una madre que se ha equivocado de clas... ¡Oh! ¡Oh, my God! Por favor, dígale que entre y márchese. No se permiten chanclas en esta clase. Madre mía, lo que les queda por aprender. Buenas, eres la nueva, ¿no? Sí. Vienes a la academia de madres, ¿no? Exacto. Vale, pues pásate. Te enseño yo la academia. Ah, genial. Bueno, primero empezamos por la sala de reguetoneros. Aquí está Eliel. Hola, guapá. Tonto. Buenas. Bueno, pasamos al siguiente cuarto que está la academia de padres. Importante. Lo que tú quieras, cariño. Y no sé, pregúntale a tu madre. Padres, nunca se mojan. Aquí está la academia de profesores. Les diremos, ¿por qué no te ríes en alto y así nos reímos todos? ¿De acuerdo? Son las mismas frases. Y si me sigues por aquí... Espera, pero cierro las puertas. Novata. Las madres no cerramos las puertas. Nunca. Vale. Aquí están las madres de Estados Unidos. Están un poco... Recordad, siempre cerramos la puerta cuando salimos del cuarto. Y esta sería nuestra clase. Nada, la profesora siempre viene una horita antes para entrenar. ¿Y esa puerta qué es? No se sabe, pero la maestra dice que nunca debe abrirse. ¿Queda clara? Queda clara. ¿Marta? ¿Qué haces aquí? Nada, estaba intentando llamar a mi hijo, pero no me contesta. No creo que pueda hacerlo, maestra. Marta, estás siendo muy duro. Entiendo por lo que estás pasando. ¿Y tú? Seguro que no. Yo también fui una madre primeriza, Marta. Me entrenaron desde muy joven para ser madre. Pero por lo visto nunca fui lo suficientemente buena como para serlo. Nunca me apoyaron. ¡Nunca serás una buena madre! ¡Me escuchas! ¡Nunca vas a ser una buena madre! Y aquí estoy. No sabía esta historia, maestra. Mi hijo me está llamando, espere. No lo cojas, Marta. ¿Por qué no? Recuerda, las madres nunca cogemos de vuelta el teléfono. De igual que haya pasado un segundo desde que les hemos llamado. Tienes razón. Muchas gracias, maestra. Bueno, va. Llama a Lucía y vamos a entrenar. De acuerdo. ¡Lucía! ¿Sí? ¡Sí! ¡Ya voy! Vas a ser una buena madre. Marta. Bueno, en esta clase os voy a hacer una prueba de pronunciación. ¿De acuerdo? Os voy a poner imágenes en esta tableta y me tenéis que decir qué veis. Genial. Vale, empezamos. Primero. ¿Netflix? No. ¡Netflix! ¡Correcto, Marta! Muy bien. Siguiente. ¡Cocretas! Muy bien. Otro. ¿Facebook? ¡Iphone! ¿Quéchú? ¡Pisa! ¡E-E-E-Tar-Si! ¡No! ¡Tar-Tar-Tar-Tar-Si! ¡Tar-Si! ¡E-Chuchi! ¡E-Fuchi! ¡E-Sushi! ¡Sushi! 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 a ser unas madres estupendas. Bueno, en esta clase vamos a ver excusas de madre, ¿de acuerdo? De normal utilizaremos refranes de madres, ¿vale? Que los tenéis en el librito de refranes de madres y los utilizaremos para ponerlos como excusa. Ejemplo, nuestra hija nos pregunta, mamá, ¿pero por qué tengo que madrugar yo un sábado por la mañana? ¿Qué le diremos? ¿A quién madruga? ¿Dios la ayuda? Muy bien, Marta. Vale, y ahora, si queremos que aún madruguen más, ¿qué haremos? ¿Les pegamos con la chancla? No. ¿Les diremos una hora que no es para que se despierten antes? Correcto. Por ejemplo, si son las 8, les diremos que son las 9. Ahora, le hemos hecho un regalo y no le gusta. A caballo regalado no le mires el diente. Muy bien, Lucía. Ya, ¿y si no sabemos qué decir? Si no sabemos qué decir, cambiamos el género de la palabra. Mi hija dice que quiere salir de fiesta. ¿Qué le decimos? Ni fiesta ni fiesto. Muy bien, otro... ¿Qué ha sido eso? Contagiado. Contagiado también. ¿Qué es eso, maestra? Es el coronavirus. ¿Qué le decimos? 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 Gracias por ver el video.